Universidad San Sebastián presenta Consumidor Informado. Hola, bienvenidos. Director, considerando lo que ocurrió con la Polar, ¿cuáles son los derechos de los consumidores en la repactación de una deuda? Los consumidores tienen derecho a aceptar expresamente la repactación y las empresas no pueden hacerlo a sus espaldas, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de la Polar. Precisamente hace una semana se creó un manual de buenas prácticas que establece nuevas reglas para la repactación telefónica, como la exigencia de que se confirme por escrito, se informen las condiciones claramente y el consumidor puede arrepentirse en un plazo de 20 días. Juan Antonio, ¿pueden enviar al consumidor a Dicom si tiene la deuda repactada? No, una deuda repactada deja de estar vencida, por lo que se generan nuevas condiciones y no corresponde que se mantenga el consumidor en Dicom. Bueno, ¿y qué puede hacer un consumidor al que no le cumplen estos derechos? Un consumidor puede reclamar primero ante la empresa y si no le responde, el SENAC tiene las puertas abiertas para buscar soluciones a través de la mediación. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Consumidor Informado. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Admisión directa y transparente. Presentó Consumidor Informado.